Existe una leyenda urbana que cuenta que viene Pancho Villa y nos dispara una bala al techo, tenemos un agujero en el techo que vino a hacernos el revolucionario Pancho Villa. Mexicanos y extranjeros, ¿quién no ha escuchado esta histórica anécdota de aquellos tiempos, cuando una nación se estaba forjando? Nos visita gente de todo el mundo, he recibido clientes de Australia que vienen preguntando por el balazo de Pancho Villa, para que se dé una idea, desde el otro lado del mundo vienen a ver el balazo de Pancho Villa en la ópera, nos visita mucho turismo, de todas partes del mundo, y es muy constante, no dependemos de una temporada de vacaciones o algo así para que nos visite mucha gente de todo el mundo, todo el tiempo tenemos turistas. Fundado por señoritas francesas, el bar La Ópera resguardó los sabores del cacao en sus inicios. Este recinto majestuoso fue antes una chocolatería y con el paso del tiempo se transformó en un lugar de élite. En la época del porfiriato, gente muy pomposa, muy poderosa, queriendo servicio de primera excelente, buscando la excelencia siempre en todo. Y la revolución mexicana le hizo justicia al bar La Ópera. Resulta que a partir de este acontecimiento el lugar se convirtió en una cantina popular. Ya se acabó el elitismo, se acabó la pompa del lugar, se fuega dominó, tragos, juegos de azar, al final de cuentas para el pueblo el lugar. Y a partir de 1982 se retoma el lugar y lo convertimos en un restaurante bar. Restaurante bar donde se viene a comer, se viene a beber, se viene a disfrutar, aunque se conserva el ambiente de cantina. El lugar es para consumo popular, vendemos una buena cocina, tenemos unos buenos tragos. El lugar, como le repito, mantiene el ambiente de cantina y fama como tal de cantina. Mucha gente viene de todos lados del mundo a ver el balazo de Pancho Villa, se emocionan con la infraestructura del lugar. Claro, conservamos todos los muebles originales y pues realmente el lugar te transporta a otra época del tiempo. Es un lugar familiar para venir a comer, a degustar un buen platillo, a escuchar buena música. Los viernes, jueves, viernes y sábado tenemos un juego de cuerdas. Es un salterio, una guitarra y un bajo, que nos tocan canciones bastante bonitas. Esto es de 3 a 6 de la tarde. De 7 de la noche en adelante es amenizado por un trío. Vino precisamente hace dos semanas un grupo festejando un cumpleaños de una señora que cumplía 102 años. Y la señora está en excelentes condiciones. Bueno, me acerqué, les regalé un postre, le llevé las mañanitas con el trío. La verdad es que me interneció mucho la señora tan grande de edad y que eran gente, que nos platicaron que eran gente que venían hace muchos años. Y ella quería festejar aquí su cumpleaños 102. Pláticas, risas, tratados que se han fusionado con la atmósfera del lugar. Un lugar muy visitado por grandes periodistas, grandes escritores. Nos visitaba mucho Carlos Fuentes. En tiempos más recientes, Diego Fernández de Ceballos. Y una cantidad de personalidades importantes en el lugar. Era punto de reunión, ¿verdad? De todas estas personalidades. Con 143 años de existencia, la ópera es más que un lugar de trabajo. Es la casa de quienes aquí laboran. Cuento con nueve años de trabajar para este lugar. Enamorado del servicio y de toda la historia que comprende de este establecimiento. Se siente un orgulloso de portar la camiseta de la ópera. La energía que pudiera generar todas estas personalidades que llegaron a entrar. Pues me empodera más, ¿no? Me empodera más. Nos hace sentir orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos. Y pues encantado. Encantado.